Tenemos un presidente del gobierno que más que un presidente de un gobierno de democracia parece un dictador. Me da vergüenza y pena pensar que este señor es el que nos representa a todos, porque desde luego, como bien decía Carlos, no sé si pide o no y diferencia entre quién vota o quién no vota, pero desde luego sí está haciendo diferencia de clases con todas sus políticas, dejando atrás a esas 12 millones de personas, el 26,4% de la población, que están actualmente en riesgo de pobreza extrema. Dicho esto, me parece tan estúpido lo que plantea ahora mismo el gobierno, que casi diría que es como eliminar a los genios para que el pueblo sea más inteligente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo no sabemos qué hacer? Pues primero, expropiese, voy a robar a las empresas su beneficio, robar, con lo cual perdemos seguridad jurídica. Segundo, no sé qué hacer y es por aquello de que les topo los beneficios, porque en este país no se está abriendo un debate de verdad ni haciendo los deberes con respecto a lo que vale la factura de la luz. Recordemos, como dato medio y sin querer aburrir a los espectadores, que el 70% del precio de la luz depende directamente del Estado. ¿Por qué bajarlo al 4% del IVA? Pues puedo bajar al 1. O a 0. O a 0, si es Europa, y yo he hecho una consulta vinculante, lo puede hacer todos ustedes, pueden escribir a la Comisión Europea y decirles, oiga, ¿qué opinan de esto? Y le van a derivar al departamento correspondiente y además como consulta vinculante, saber si se puede reducir el IVA a 0 en cualquier... y te dicen que sí, que se puede hacer en productos básicos para la población y en necesidades como es esta de Ecaristía. Pues la energía está claro que es un producto básico, ¿no? Pero es que además nos...